Vamos a iniciar las noticias de hoy con Blackpink, esta vez continúan en su concierto por Asia, esta vez les toca en Tailandia, la ciudad de Elisa y justamente durante la presentación de la magné de Blackpink se dispararon muchos fuegos artificiales cuando obviamente todo el mundo estaba asombrado sin embargo justo al comienzo de la actuación una parte del escenario rápidamente se encendió, afortunadamente el personal pudo apagar el fuego y ojo que Elisa no llegó a esa parte del escenario y no fue afectada, en la actuación de apertura con la canción How You Lie That los fuegos artificiales se dispararon accidentalmente a Jenny en el ojo, aunque trató de actuar de la manera más profesional no pudo ocultar su dolor, después de eso Jenny tuvo que dar un paso atrás para pedir ayuda al equipo ojo que algunos fanáticos también estuvieron muy preocupados de que Jenny se habría quemado incluso el brazo y bueno los fuegos artificiales son digamos bastante calientes, es obvio ¿no? afortunadamente el incidente no fue demasiado grave por lo que Jenny aún pudo continuar rindiendo al máximo también mencionar que Blackpink, Lisa durante el concierto llamó la atención de los fanáticos esto fue el 7 de enero, la noche estuvo llena de actuaciones explosivas junto con la aparición de varios grandes nombres y momentos virales la linda expresión de Lisa durante la prueba de sonido en particular se había vuelto bastante viral en particular en un video de Lisa luciendo bastante sorprendida ante el grito de emoción y saludar a la audiencia mientras miraba hacia abajo obtuvo muchas visitas al ver el video se suponía que era Jenny's Young así es, una participante china de Juventud Contigo y vendría a ser su alumna ¿no? de este programa bueno, Jenny's publicó previamente varias fotos en el lugar de Blackpink y reveló que ella también asistió a la prueba de sonido el video de la reacción de Lisa pronto obtuvo casi 2 millones de visitas mientras que Lisa se convirtió en un tema candente en la plataforma china de redes sociales Weibo bueno, también hay que mencionar a Chisoo de Blackpink es definitivamente una idol súper hermosa una gran presencia, ni siquiera necesita maquillaje para demostrar que es una hada pero también Chisoo llamó la atención por su increíble presencia en el escenario pero también sus imágenes eran irreales Chisoo mostró por qué es una de las celebridades más vistas y con un estándar increíble en Corea del Sur aunque es normal que Chisoo llame la atención por sus imágenes legendarias durante los espectáculos esta vez la idol fue elogiada por su belleza natural impecable durante la prueba de sonido del concierto ojo que no está usando mucho maquillaje aún así es bastante bella vamos con un reciente rumor así es gente las redes sociales están explotando porque ya se menciona a Blackpink en Coachella recordemos que Coachella se celebra cada abril o al menos un mes cercano a abril pero esta vez se menciona que incluso va a estar presente Bad Bunny y Frank Ocean y esto se va a celebrar en California quizás Blackpink dentro de Coachella como uno de los grupos titulares de los grupos principales ok así que todavía no hay una fecha todavía no hay ninguna confirmación pero ya se está mencionando que es un posible regreso a Coachella por parte de Blackpink vamos también entonces para el día 9 de enero así es Vivis anunció oficialmente la fecha y los detalles de su próximo regreso a fin de mes el grupo que consta de 3 integrantes de GFRIEND ok regresará con su tercer mini álbum así que sería para el 31 de enero atención para todos los fanáticos porque ya están muy cerca de observar un nuevo regreso vamos también con el grupo de K-Pop Master X ha hecho oficialmente su regreso con el 12º mini álbum así que hay que estar muy atentos 9 meses después del último álbum ahora previamente el grupo lanzó varios contenidos que obviamente muestra lo que puede venir el concepto con la canción principal Beautiful Year tiene un sonido punk rock rítmico y poderoso que expresa la razón del amor que se encuentra en la relación más extrema y peligrosa pero bueno obviamente es el concepto de los chicos de Master X y esperemos que lo hagan bastante genial entonces hasta aquí la información no olvides suscribirte activar la campana nos vemos cuídate mucho chao chao y Gracias.